Hemos llegado ya a la primera etapa, a la primera mitad de lo que es Cátedra PYME. Podemos decir que ya hemos consolidado un grupo, un equipo de trabajo, tanto en la parte docente como en la parte de los asistentes, donde ya se fueron definiendo bien los perfiles de cada proyecto y después, luego de realizar el taller integrador, como lo habíamos comentado en su momento, quedó bien enriquecido los diferentes grupos y diferenciado cada uno de los proyectos. Por lo tanto, tenemos un balance totalmente positivo. Estamos rondando entre los 25 o 35 asistentes, que más o menos se mantuvo, pero sí notamos que ha quedado un grupo de asistentes realmente interesado en continuar con la formación y, por supuesto, seguir adelante con su proyecto y con el mejor optimismo. En llevar adelante su iniciativa, digamos. Y este próximo sábado, un nuevo módulo. Claro, este sábado, el 8 de julio, en el mismo horario de siempre, en el mismo lugar de siempre, en el centro cívico, a las 9 de la mañana hasta las 12. Lo que vamos a ver es el tema comercialización y se va a hacer un punto principal, digamos, se va a hacer el foco en lo que es marketing digital, que hoy en día es algo que se habla mucho y necesitamos por ahí herramientas, digamos, una salida rápida, económica para un emprendedor, para poder difundir su emprendimiento, digamos. Así que los invitamos a todos este sábado. Por favor, tienen que inscribirse. Pero, bueno, los invitamos y los esperamos, los profesores y el equipo de trabajo que tanta dedicación le ha hecho en esta mitad del año. Y, por supuesto, a continuar la próxima mitad del año con los últimos módulos que queden y con los broches y los puntos principales que necesitamos para, digamos, para cerrar el año.